Con el objetivo de mejorar el aspecto natural del malecón de San Gil durante esta Semana Santa, un grupo de empresarios del turismo en compañía de Eco San Gil estarán realizando una jornada de limpieza a este sector de la Perla del Fonce. Vamos a hacer una jornada de aseo el día martes, la idea es seguir con esto para mantener el malecón ya que ha estado muy dejado en tema de aseo y es una mala imagen para todos los turistas tanto extranjeros como nacionales que nos visitan. Queremos dar unas gracias a Eco San Gil por el apoyo que nos está dando en esta jornada que vamos a hacer en el sector de malecón y las personitas que nos van a brindar en el transcurso de esta Semana Santa. ¿A qué hora inicia la actividad y en qué sector del malecón o va a ser todo el malecón? La idea es comenzar tipo 8 de la mañana y va a ser en todo el sector del malecón, tanto en el muelle donde llegan los botes como en las partes de jardines y demás. ¿Y ver el río Fonce también se presenta? También tenemos pensado hacer como en el caudal, recoger algunos desechos y cosas que a los años se han acumulado ahí como tal y no se ha hecho mantenimiento. Los interesados en participar de esta actividad deberán asistir con guantes, ropa cómoda y bolsas de aseo.